Bueno, hola, hola, gracias por estar acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Zambrano y te doy la bienvenida a mi canal, a mi canal de YouTube. El día de hoy lo que te quiero mostrar es un video que hace parte de una serie de videos que hemos estado subiendo a YouTube para la creación de una página web con tienda online. Y arrancamos desde cero, o sea, arrancamos con la compra del hosting, con la compra del dominio, con la instalación del WordPress, la instalación de nuestra plantilla y paso por paso vamos explicando, te voy explicando en toda la serie de videos, cómo podemos hacer que la página se vea como esta que están viendo en este momento en la pantalla de mi computador. La página cuenta con todo lo necesario y todo lo que necesita nuestro cliente para que puedan hacer una compra fácil y que puedan interactuar con nuestra página de manera muy sencilla. y que puedan hacer su compra, que es lo más importante, lo que necesitamos. Entonces, así se podría ver tu página si te conectas con nosotros y si te quedas en todos los videos, desde la serie, desde el video número uno hasta el último, para que la página se vea de esta manera como te estoy mostrando. Recuerda que tienes que ver los videos completos, porque no sabemos en qué momento del video realmente puedes buscar. Pueden venir tips súper importantes para que la página se vea muy, muy, muy interesante. Te dejo aquí en la parte de arriba el primer video o la lista de reproducción completa para que mires todos los videos paso por paso y te quede la página de esta manera. También, si de pronto lo que ustedes quieren es que nosotros seamos quienes hagamos su página web, no duden en contactarnos. Aquí en la parte de abajo vamos a dejar el link para que se contacten directamente conmigo y que nosotros seamos quien hagamos su página web de acuerdo a las características y las especificaciones que ustedes quieran para que quede una página web personalizada a su gusto. Listo, chao, chao y nos vemos en mi computador. Bueno, bueno, listo, listo, ya estamos aquí en el nuevo video de nuestra tienda online. Ya nuestra tienda tiene muchísima más forma. En esta ocasión lo que vamos a hacer es empezar a subir productos a las categorías que creamos en el video anterior. Recuerden que en el video anterior creamos categorías, creamos subcategorías y dejamos ya listos los menús principales con cada una de las de la información que queremos que aparezca en cada uno de los menús. Listo, entonces ya tenemos, este ya es el aspecto de nuestra página. Con el cambio que hicimos, como nosotros hicimos, editamos algunas categorías. Ya nosotros en este caso, ya por ejemplo, aquí nos aparece la foto de la categoría que colocamos. Aquí ya nos aparece foto de las categorías que colocamos. Muy seguramente si ustedes editaron las mismas categorías que yo edité, entonces van a tener la misma forma. Si no, entonces yo ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para que en estas imágenes aparezcan las categorías que cada uno queremos. Por ahora lo que vamos a hacer es aprender a subir productos a cada una de las categorías. Yo tomé una decisión y yo voy a hacer los productos, los voy a hacer cuadrados. cuadrados como tal, o sea, en algunos productos, por ejemplo, los que nos salgan aquí en este slider van a tener otra medida, pero eso los vamos a editar más adelante. Por ahora nos vamos a dedicar a subir productos a una de las categorías para que podamos empezar a editar el resto de la página. Bueno, entonces para eso nos vamos a ir al back office. Aquí yo estoy al back office como tal. Entonces ya estamos aquí en nuestro back office y nos vamos a ir aquí a la parte que dice productos. ¿Listo? Y vamos a darle todos los productos. Si nosotros ingresamos a todos los productos, vamos a ver que ya hay unos productos creados por defecto como tal. ¿Listo? Ya tenemos creados unos productos como tal. Pero si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo un, no sé, creo que estos son euros. Bueno, no sé qué será este signo. Y yo estoy en Colombia, entonces me toca poner el signo de Colombia. Aquí exactamente ustedes lo van a hacer igual y lo van a poner en función de cada uno de los países de ustedes. ¿Listo? Entonces para eso nos vamos a ir a la extensión de WooCommerce. Vamos a dar clic aquí en la, en WooCommerce como tal, que ya nosotros lo tenemos instalado. Vamos a darle en ajustes, WooCommerce, ajustes. Y aquí en general, en general vamos a venir aquí hasta la parte de abajo. Vamos a seleccionar el país donde vamos a trabajar. En este caso yo estoy en Colombia. ¿Listo? Entonces coloco Colombia. Aquí ubicación de venta, vender en todos los países. Yo voy a colocar solamente, aquí voy a colocar países específicos y voy a colocar Colombia. Porque en este caso yo solamente quiero vender en Colombia. Enviar a todos los países a los que se vende. Sí, está bien. Ubicación por defecto, geocalización, geocalización. ¿Listo? Y aquí en moneda, entonces vamos a colocar, en mi caso, Scope. ¿Listo? Que es Colombia, peso colombiano. Acá está. ¿Listo? Ubicación de la moneda izquierda. Bueno, si quieren que aparezca antes, el signo antes o después. En este caso para mí es en la izquierda. Separar de miles, separar de decimales, número de decimales 2. Podemos dejarlo así. Ya ustedes pueden editarlo después. Entonces vamos a darle clic en guardar cambios. En guardar cambios. Y ahora sí nos vamos a ir de nuevo aquí a productos. Le vamos a decir todos los productos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya me cambió mi signo. Si se dan cuenta, ya tengo el signo pesos antes de cada uno de los productos. Entonces, vamos a dejar estos productos tal cual como están. A lo último los vamos a borrar. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo producto. ¿Listo? Entonces vamos a darle en productos y vamos a decirle añadir nuevo. Vamos a colocar aquí el nombre del producto. Por ejemplo, coloquemos aquí sudadera, sudadera roja para niño. ¿Listo? Aquí vamos a colocar una descripción. Aquí vamos a colocar una descripción. Traten de colocar información valiosa de la información del producto. ¿Listo? Entonces, yo voy a colocar aquí hermosa sudadera roja para niño ideal para hacer deporte. ¿Listo? Aquí yo, en este caso, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí en la descripción corta. Vamos a dejar lo mismo. Vamos a colocar aquí. Aquí son los datos como tal. Entonces, vamos a colocar precio normal y precio rebajado. En este caso, precio normal. Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a colocar $75,000 y precio rebajado vamos a colocar $65,000. Aquí es importante que no a todos, a todos los productos le coloquen precio normal y precio rebajado. ¿Por qué? Porque los que ustedes le colocan esta información va a aparecer el precio tachado. Entonces, va a aparecer $75,000 tachado y aquí $65,000 que va a ser el precio de venta. Entonces, en algunas pueden colocarlos, en otras no. Entonces, ya ustedes, cada uno maneja la información como quieran. Yo, en este caso, voy a dejarlo solamente en precio normal. En inventario, si quieren crear un SKU para control de inventario de ustedes, yo no lo voy a crear. Por el momento, lo voy a dejar ahí. Voy a dejar aquí que diga existencias. Listo. Envío, si ustedes quieren configurar lo que es el envío, ya pueden colocar las dimensiones del producto, la medida, la longitud, la altura, la anchura, bueno, todo. Yo no voy a colocar nada de esa información. Producción, producto relacionado, ya más adelante, cuando ustedes tengan más productos, lo que pueden es empezar a buscar aquí productos relacionados con esa sudadera para que empiecen a cruzar información en las ventas en el momento de que lleguen al carrito de compras. Más adelante les voy a hablar más sobre eso de ventas dirigidas y ventas cruzadas que son. Listo, listo. Y ya una vez tenemos puesta la información, el título, tenemos una descripción larga, una descripción corta. ¿Sí? Tenemos que seleccionar en qué categorías van a aparecer. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo una sudadera para niños. Voy a colocarlo aquí en outfit para niños. Voy a colocarlo en ropa deportiva. Y voy a colocarlo en niños. ¿Listo? Por eso, pueden seleccionar las categorías que ustedes quieran. Es el mismo producto, pero van a estar en diferentes categorías. Yo voy a dejarlo así nada más por el momento. Y aquí en etiquetas de producto, yo les recomiendo que empiecen a colocar, por ejemplo, como el color de los productos, el tamaño, el tipo de producto. Yo, bueno, en este caso, yo, por ejemplo, voy a colocar sudadera. Voy a colocar niño. Voy a colocar deporte. Voy a colocar rojo. ¿Sí? Porque son viñetas o son etiquetas que al dar clic ahí le vas a mostrar a tu cliente o a la persona que está navegando todo lo que tenga que ver con esa etiqueta como tal. Entonces, por ahora voy a dejarlas así. Aquí, aquí en imagen, vamos a colocar a establecer imagen. Vamos a subir una de las fotos. Yo voy a subir una. Recuerde que yo decidí que todas mis imágenes van a ser cuadradas. Entonces, pues, para que ustedes las tengan en cuenta como tal. Sería esta. Sudadera. Voy a ponerle nombre. Sudadera. Para niño. Sudadera roja para niño. Moda para niño. Outfit para niño. Listo. Listo. La seleccionamos. Le decimos establecer imagen. Esta va a ser la imagen principal. La imagen principal. Si quieren subir más imágenes, simplemente vienen aquí en galería de producto. Le dicen añadir imágenes y suben las fotos que quieran relacionadas con el mismo producto. Yo solamente voy a dejar una foto. Ustedes pueden subir, creo que cuatro o cinco fotos por producto como tal. Entonces, ya pueden, ustedes ya deciden que quieren, que quieren subir. Entonces, verificamos que sea, esté bien. Outfit para niño. Ropa para niños. Niños. Etiqueta. Sudadera. Niño. Deporte. Rojo. Listo. Y el nombre. Sudadera roja para niño. Hermosa sudadera roja para niño. Ideal para hacer deporte. Y vamos a darle en, clic en publicar. Listo. Entonces, aquí como tal dice enlace permanente. Si nosotros le damos aquí en el enlace. Vamos y lo vemos. Ya tenemos nuestro primer producto montado. Entonces, la foto. La foto tiene, pues, podemos hacerle zoom. Si damos aquí, la agrandamos. Se ve completa. Listo. Tenemos el precio. El valor. El nombre. Tenemos las categorías que nosotros escogimos. Tenemos las etiquetas. Tenemos, bueno, productos relacionados. Aquí, pues, todavía no nos sale mucha información. Tenemos una descripción y tenemos valoraciones. Listo. Entonces, como tal, ya tenemos un producto montado. Entonces, vamos a seguir montando productos en cada una de las categorías. Yo voy a subir otro producto. Entonces, bueno, voy a ir a productos. Añadir nuevo producto. Publicar. Publicar. listo, si nos vamos por ejemplo a la página damos en outfit para niño ya tenemos dos productos y si se dan cuenta lo que les decía yo al principio, este no le coloque precio rebajado, sino a este entonces aparece el precio tachado y el precio normal, listo y aquí aparece este loguito que dice rebajado, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que no le coloquen a todos los productos, entonces aquí aparece rebajado es como una promoción como tal, listo entonces ya tenemos eso, vamos a subir toda la información que quieran en productos en todas las categorías, en todas las categorías para que ustedes tengan, ya de esta manera es como subimos la información, los productos para que ustedes sigan subiendo y vamos a después a empezar a editar la parte del home para que podamos organizarla y editar y que mostremos nuestros productos como tal les dejo hasta acá, con la información de los productos, no olviden suscribirse, darle me gusta a este video, compartirlo con las personas que puedan ser que le puedan servir esta esta información y nos vemos en otro video, chao chao y dios los bendiga gracias y y y y y y Gracias por ver el video.